Las instituciones públicas o privadas que estén programando realizar algún tipo de evento en cualquier espacio público deben obtener los permisos por las entidades correspondientes. Para los eventos públicos también se tienen que cumplir ciertos requisitos, como el plan de contingencia, que obviamente este documento usted lo obtiene en el municipio, en el departamento o la Dirección de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo. Necesita también el uso de suelo, el uso de la vía, si va a ser un desfile, una danza. Se debe obtener una autorización con al menos 20 días de anticipación de la Intendencia General de Policía o la Comisaría Nacional, los bomberos, Cruz Roja, entre otras instituciones. Son requisitos que usted necesita, pero recuerde que estos son meros requisitos. Usted necesita tener la autorización dada por la autoridad, en este caso la Intendencia General de Policía, que le autoriza a usted a hacer ese evento público. ¿Con qué fin? Con el fin de garantizar la presencia de las personas que van a asistir a ese evento, que se tenga todas las garantías de seguridad. ¿Por qué? Porque el momento que nosotros extendemos la autorización, vamos a hacer una inspección con todos los actores que le han dado los permisos con anticipación. Para aquello, los organizadores deben cumplir con los requisitos establecidos para que las autoridades no suspendan el evento. El momento que usted va a hacer un evento en un espacio público, tiene que contar con una autorización. Caso contrario, pues obviamente no se le dará la autorización, usted no podrá hacer ese evento y también podría incurrir en el 282, que es incumplimiento de decisiones de autoridad competente, que se convertiría en un delito con una pena privativa de libertad de uno a tres años. Todo acto tiene que ser, pues, prestar las seguridades necesarias para las personas que van a asistir. Quienes requieran de más información o guía en el proceso de solicitud de permiso pueden acercarse directamente a las oficinas de la Intendencia General de Policía. Con edición de Timoteo Chimbo, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.